En este día vamos a hacer un hermoso bolillo para hacer las empanadas, para lo que usted pueda hacer. Estoy haciendo un bolillo. En ese tronco de mango lo vamos a hacer. Ya está muy seco, este es muy pesado, lo vamos a realizar. Miren como ya le tenemos redondito, le estoy alisando ya, para que vaya alisándose y que quede todo bonito. Miren esta parte como está. Miren esta parte como está y como ya va a quedar lisito. Luego le hacemos los escogedores del bolillo y queda muy bonito. ¿Y ahí ya le está alisando ya? Sí, este lo está alisando. Debe de quedar a un solo grueso para que sirva más bonito. Como ya está ya sedundito, lisito ya esto, entonces le vamos a hacerlas para coger, para que amasen ahí. Estamos señalando. Los manguitos le hacemos. Sí, sí. Ahí me dirijo para hacerle esto. Estamos haciendo ya los manguitos para que cojan, para que hagan sus empanadas. Estamos alisándoles con la liza, estamos alisándole. Esta es una lija de 60 Si, para que se suavis Ahí le pasamos la 120 y asi que quede bien Le pasamos una cera de abeja Queda para el uso ya Miren ya le estoy echando la cerita de abeja Asi la tenemos en barrita Ya se le echa para que vea un brillo natural Y quede elegante ya Este seria el ultimo paso amigos Miren como ya quedo el bolillo